Me gusta que le puedas expresar a la gente este tipo de situaciones y de los planes que hay para el 2019. Ahora, te quería comentar algo también que ha afectado muchísimo, no nada más a mí como luchador, yo creo que a muchos luchadores, se ha dado, bueno, al menos en México, se ha dado mucho la, digamos, el acontecimiento de que muchos fans, que son tan fans, que llegan a conocer por medio de la lucha libre mucha gente, entre ellas a los que nos hacen las máscaras. Yo soy una de las personas que si tú me llevas, te consta a ti, en las firmas de autógrafos que tengo que decir, tú me puedes llevar una máscara esponja, te la firmo, porque es un niño. Tú me llevas una máscara de las que venden afuera, que son de líquera, pero semiprofesionales, las firmo. Pero ahora me ha tocado, cuando me llevaban una profesional, pues la firmaba, no me quita nada, ¿no? Pero desgraciadamente me ha tocado ver últimamente tanta mala manera de hacer las cosas, mala intención. Un camarada me llevó una máscara más o menos realizada. O sea, tú sabes cuando le hace un mascarero que hace máscaras profesionales, y cuando le hace un mascarero que se dedica a vender afuera de las áreas. Todo el mundo la podemos identificar inmediatamente. Esa máscara la había hecho un mascarero. Y yo le dije, oye, pero ¿es para ti? No, no, sí, es para mi colección. Le dije, ¿y por qué no me la compraste a mí? No, es que es muy cara. Bueno, ¿cuánto te la dio el mascarero? Mil pesos. Le dije, ok, te la voy a firmar. Se la firmé. Pero yo identifiqué la máscara porque los ojos los tenía diferentes. Pero yo, o sea, yo me di cuenta, ok. Pasó el tiempo y como a los dos meses me vuelven a llevar esa misma máscara en otra ciudad. Yo le dije, ¿y esta máscara de dónde la secuestra? No, es que me la vendió un compa por internet. ¿Cómo que te la dio? ¿Cuánto te la dio? Cinco mil pesos. Porque es tu máscara. Le dije, no, esta no es mi máscara. Y me dijo, sí. Y me enseñó la firma que yo firmé. ¿Me explico? Y le dije, sí, es mi firma, pero no es mi máscara. No, dice este chavo, me dijo. Y tomó fotos cuando tú la firmaste. Y efectivamente, el muchacho tenía la foto cuando yo estoy firmando esa máscara. Entonces, hay mucha gente vival. Y mascareros que, pues, digo, ya no se respeta nada como antes. El mismo mascarero que me las hace a mí. Si tú le marcas, oye, tienes de frente ahí unas dos que no has recogido. Sí, ¿cuánto? Tanto. Mándamelas. Y te las da. Se ha mal, no quiero decir la palabra, pero se ha prostituido mucho ese tema en cuestión de las máscaras. Creo que la lucha libre es uno de los deportes más constituidos en muchos temas. Sí, totalmente. Es el que más está prostituido. Totalmente. Y ya, a veces yo platico con gente externa. Vivimos en un deporte, discúlpame la expresión. Estamos en un deporte muy pinche. Sí. Tratamos de esta generación de levantarlo. Es un deporte muy informal. Exactamente. Es un deporte muy informal. Pero nosotros mismos, los que formamos parte de esto, lo podemos hacer bien. Si nosotros quisiéramos. De acuerdo. Desde promotor, desde luchador, desde aficionado, desde todo el círculo, toda la esfera que se dice lucha libre. Podemos hacer que sea un deporte no mal visto. Correcto. Me ha tocado. Me ha tocado muchas veces. Y tú lo puedes saber. Hay gente que dice que la lucha libre es para los nacos. Que es un deporte popular. Que porque dicen groserías. Que porque se bajan los calzones. Y por mil cosas. ¿Sí me entiendes? Pero nosotros somos los que podemos hacer eso. Hacerlo mejorar. Con buen espectáculo. Dando luchas buenas. No sé. La misma. El mismo fan a veces provoca que se caldeen los ánimos en el público. Avientan cerveza. Tú sabes, ¿no? Digo, a final de cuentas, es algo que me gustaría que cambiara por el lien de todo el negocio. Pero es imposible que uno, dos, tres personas lo podamos hacer. Pero lo que yo iba. Ayer, precisamente, en la arena me dijo un muchacho. Oye, fírmame mi máscara. La vi y era una de las profesionales. Le dije, no te lo voy a firmar. Yo no soy así. Pero me obligan a hacer así. Porque ya están haciendo negocio. Hoy entiendo a Canet, a Lleapar, a la gente que no firma esas máscaras. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que te ha costado llegar. Claro. Sabes lo que le batallas en este negocio. Como para que alguien con la mano. Yo creo que ni las luchas les gustan. Si no, él va, te lleva la máscara. Tú se la firmas y él ya la posteó en los grupos de lucha. Ya la está vendiendo. La está intercambiando como si fueran sandías. Y la verdad, yo creo que eso no está bien para el negocio. Están, están lejos de lucrar con la imagen. Están haciendo un negocio que no les está costando. Es correcto. Entonces, yo le dije, mira, tráete una de esponja y te la firmo. El problema no es darte la firma. Tráeme una de esponja de esas que venden aquí afuera y yo te la firmo. ¿Quieres llevarte lo que quieres es la firma, ¿no? Te la autografeo. Porque es imposible que tú vendas una de esponja como profesional. Pero si tú me traes una que te hizo un mascarero. Los mismos mascareros que les hacen a los luchadores son los que por debajo del agua las venden. Pero desgraciadamente nosotros los luchadores tenemos tan buena memoria que tú sabes qué máscara usaste y no usaste. Y más alguien como tú que la cambia cada rato. Exactamente. O sea, a mí mis mascareros no me pueden hacer dos del mismo color y tal cual idénticas. No me las han hecho nunca. Y tuve un problema apenas que el que me hacía, que se llama Nenuco, estuvo vendiendo máscaras mías. Bueno, tenía hasta pedidos a Estados Unidos y todo. Y pues yo le dije, güey, pues ok, si estás vendiendo, pues dame algo. Pero ni me haces a mí. Y tú ya las estás vendiendo por otro lado. Y ya pues quieren que yo me las lleve y las firme. Y ya es, se ha hecho un relajo. Y la verdad es que es triste, ¿no? Sí, es triste porque a veces cuando tú les niegas la firma, quizá esa persona de verdad sí la quiera para su colección y ya no se llevó la firma porque pues por unos pagan otros, ¿no? Exacto. Pero no pierdo la esperanza que esto cambie y digo, amo tanto la lucha libre y le dedico las 24 horas del día y los 7 días de la semana a este deporte que me duele. Me duele que pasen esas cosas como también me duele que, pues hay muchas cosas, ¿no? Los luchadores que se suben y se lastiman, que no están bien preparados, que intentan cosas que no son. Y todo ese tema que, digo, podemos extendernos medio día platicando de los pormenores de la lucha libre, pero pues ni modo. Así es esto y yo hago lo mío, trato de poner mi granito de arena para que esto mejore. Para toda la raza que se acaba de conectar porque dice ¿Dónde consigo tu máscara en Guadalajara? Penta, estoy de saltillo. ¿Dónde consigo tu máscara? Es en el Facebook de Pentagón 0M, el que está verificado con la palomita azul. Ahí te pueden buscar y ahí pueden pedir tus máscaras. Hoy ando aquí en Torreón. Hoy es mi último show del año, gracias a Dios, 29 de diciembre. Hoy voy a estar aquí en Torreón. Ya mañana regreso a México para celebrar el cumpleaños de mi hermanito Fénix. Mañana es su cumpleaños. Mañana es su cumpleaños. Mañana es su cumpleaños de mi brother Chulo. 17 años. 15. Ahora, pues Penta, me da muchísimo gusto. Sabes que tenemos años de conocernos. Claro. Valoro muchísimo tu carrera. Además, creo que hasta viajé a México para ver tu primera presentación en el Consejo Mundial. Sí, me conto, me conto. En Tijuana y demás. Me da mucho gusto la manera en la que ha crecido los Lucha Brothers, lo que son hoy en día. Y sé que primero Dios van a llegar muchísimo más lejos en el 2019. Vas a ver qué ha sido a ser. Y pues bueno, saludar a todo tu público. Muchas gracias por ver. Y la gente que escribe cosas que no tienen sentido, también les mandamos un saludo. Y vayan a las arenas. Yo les invito a que, de la empresa que quieran, de la empresa que quieran, al luchador que apoyen, vayan, vivan de cerca y en vivo en la magia de la lucha libre para que su opinión cambie. Y por ahí te voy, Robertito, tengo un mensaje, por favor, que quiero que lleves tú que vives a Monterrey. Dile a Garza que chingue a toda su madre, por favor. Porque luego va y me acusa al güey, pero dile. Y que voy a ir a Monterrey nada más para callarle el hocico al güey. Porque la rivalidad que él y yo tenemos no quedó ahí. Por favor, tú que lo ves más seguido y que... Ahorita le voy a escribir por WhatsApp. Le voy a decir por WhatsApp. Házmele llegar ese mensaje, por favor. Perfecto. Papá, puro cero miedo. Feliz año. Salúdame a toda tu familia, por favor. Igualmente un abrazo a tu papá, a tu esposa y a Figuebebe también un saludo. Gracias. Saludos. Cuídate. Saludos. 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 Gracias.